¡Para Vicky, libertad! ¡Para Vicky, libertad! En Nueva York, la opinión de los hispanos está polarizada. ¡Vicky, vicky, 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 vicky! Los vecinos de origen estadounidense prefieren tomar distancia. ¿Estás consciente de lo que está pasando? Estoy consciente, solo... no... No eran personas sociables, así que nunca se conocían. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Mi opinión es que... No quiero ponerlo en palabras, no en frente de la cámara. Vicky Peláez tenía tantos adeptos como críticos de su labor periodística. Un ex compañero, Miguel Sánchez, escribió en una columna que Peláez exhibía en su buro de la oficina una fotografía de Abimael Guzmán y que Juan Lázaro decía recaudar fondos para Sendero Luminoso. Yo creo que es desafortunado que una persona que fue compañero, aunque tenga diferencias, y yo las tengo con Vicky, te lo dije anteriormente, ella y yo no somos amigos, pero las respeto, que se ponga con esa bajeza, es una sabandija. Miguel Sánchez es una sabandija, porque durante el tiempo que estuvo allí, aunque había polémica, se hacía en espíritu de respeto. Ahora se pone a hablar peste, no solamente de Vicky Peláez, del diario La Prensa, que lo mantuvo a él y a su familia. Yo no sé, honestamente, no podría responder a la pregunta de si ella en realidad era simpatizante o no de Sendero, pero eso no tiene totalmente ninguna relevancia con los casos que se están haciendo en este momento. En este video vemos a Lázaro hablar orgulloso del único hijo en común que tuvo con Peláez y que es una promesa en el piano. Él quiere ser y quiere practicar y quiere dedicarse a la música. Crecí con la música. Entonces creció con la música. Y para que balancearlo con la música, eso es como yo vivía en Japón, hay un término, yinan-yan. Entonces la música la balanceamos, es arte, es belleza, algo extraordinario, pero tienes que darle algo de fuerza, entro en karate. Durante su supuesta confesión, Lázaro habría dicho que aunque amaba a su hijo, ni siquiera por él violaría su lealtad al servicio. Waldo Mariscal, hijo mayor de Vicky, con una primera pareja, ha defendido de manera cerrada a quien considera un padre. Mi padre es profesor de la universidad, mi mamá, una muy buena periodista, muy veraz, todo lo que ella hacía era muy, siempre en la verdad, nunca le he hecho nada. Además, como unas personas de su edad, van a estar en ese trabajo de agente 007. Y al presidente de la república, que lo admiro ahora más que nunca, por todas las cosas buenas que está haciendo, conozco sus movimientos, conozco, pido que defienda a mi hija. La familia de Peláez Ocampo intenta en Lima conseguir respaldo del gobierno para llegar pronto a Estados Unidos y hacerse cargo del hijo menor de la pareja, pero lograrlo será difícil. La acusación es grave. Porque tú eres indio, tú eres juzgueño, y protege a todos. Vicky Peláez saldría este martes en libertad bajo fianza, y su cárcel será esta, su vivienda vigilada durante 10 años sin que ella lo supiera. Deberá mantenerse en silencio y alejada de un mundo en el que ya es protagonista de un escándalo de película. La esperará su madre, que tiene fe en su inocencia, y unos hijos que necesitarán una explicación para una denuncia que podría marcarlos también en lo profesional.